¡Oye que lo bailes! ¡Vamos! ¡Oye, Navarro! ¡Navarro, provincianes! Y de rico Virgen, ya contigo mi amor Grupo, grupo Amor por sexo Fue una mirada y nació el amor Solo con un beso me hice enamorar Mi corazón está latiendo solo por ti, mi amor Mi corazón está latiendo solo por ti, mi amor El beso que te di, no lo puedo olvidar Eres mi gran amor, mi vida eres tú Eres tú mi primer amor, no te puedo olvidar Mi corazón está latiendo solo por ti, mi amor Eres tú mi primer amor, no te puedo olvidar Mi corazón está latiendo solo por ti, mi amor Guambrita, no olvidarás Guambrita, no olvidarás que fui tu primer amor Ya viste canciones y viste cruz por todo el Perú Fue una mirada y nació el amor Solo con un beso me hice enamorar Mi corazón está latiendo solo por ti, mi amor Mi corazón está latiendo solo por ti, mi amor El beso me hice enamorar El beso que te di, no lo puedo olvidar Eres tú mi gran amor, eres tú Eres tú mi primer amor, no te puedo olvidar Mi corazón está latiendo solo por ti, mi amor Eres tú mi primer amor, no te puedo olvidar Mi corazón está latiendo solo por ti, mi amor Eres tú mi primer amor, eres tú Eres tú mi primer amor, no te puedo olvidar Mi corazón está latiendo solo por ti, mi amor Eres tú mi primer amor, no te puedo olvidar Mi corazón está latiendo solo por ti, mi amor Música 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 Gracias por ver el video.